La falta de alumbrado en distintas áreas de recreación del fraccionamiento Urbivillas del Cedro en Gómez Palacio ha provocado que las canchas de fútbol y áreas de juego permanezcan vacías. No se aprecia nada, vamos a tener que encender la luz de nuestro teléfono para poder iluminar un poco estas áreas verdes, los juegos o incluso la cancha que se encuentra totalmente en penumbras. Habitantes del sector solicitan que en este mismo espacio se pueda habilitar con alumbrado para que los pequeños puedan desarrollar algún deporte. Lo que en un principio estuvo destinado para la instalación de estanquillos, ahora lucen llenos de grafiti y como un lugar ideal para delinquir. Ya tenemos como un mes que se apagaron las lámparas y no han podido venir a arreglarlas, ya las hemos reportado y no vienen a arreglarlas. A pesar de que son prácticamente a las 7, pues está oscuro ya. Sí, ya, de hecho a las 6 y media oscurece ya aquí y ya no se ve nada y la gente pues no sale ya a la calle porque hay mucha inseguridad. Vecinos esperan que la autoridad vuelva a reparar el alumbrado en el lugar para que los menores puedan dar un buen uso a dichas canchas. A veces llegaron extremos de que hasta se asaltaban. Hay una placita y el otro parque también, casi todos los parques están oscuros. La gente no los utiliza entonces, están abandonados. Están abandonados, de hecho hasta se llenan, cuando llueve se llenan, parece río. Quejosos expresaron que en algunas ocasiones se han generado algunos atracos a transeúntes. Con imágenes de Alejandro Llanas, Telediario, Rolando Guevara. Andres. Amén. 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 Gracias.